Hay muchas cosas que pueden esperar, pero la educación no. La educación es la base para resolver todos los problemas del mundo. I love teaching because it gives students a voice that can instigate change in the world. Pensar en educación es pensar en la formación de los educadores, la estructura de las familias, el acceso a libros, el acceso a tecnología, a cultura digital. Educación es todo. Ayuda a llenar esos vacíos que hay en los espacios rurales y dentro de los procesos sociales a los cuales también pertenezco. Si la educación es la llave para transformar al mundo, debemos entregársela a cada joven, a cada niño y niña. El que enseña, el que educa, ama. Y educar es amar realmente. La educación ayuda a la gente a salir de la pobreza y ayuda a reducir la desigualdad. La educación está en el centro de lo que nosotros debemos hacer en los países. Y la región tiene muchos desafíos. En América Latina tenemos alrededor de 118 millones de niños que de pronto no van a tener la educación adecuada. Primero hay 10 millones que están fuera de la escuela. Tenemos 58 millones que pueden tener riesgo de abandonar la educación y 50 que están teniendo educación, que no es la educación adecuada. Entonces tenemos que concentrarnos en esos niños. Estas cifras no tienen por qué marcar el futuro de la próxima generación. La región tiene una oportunidad histórica para revertir estas cifras porque las soluciones existen. Podemos acelerar aprendizajes con estrategias innovadoras que permitan reducir el rezago educativo como las tutorías remotas. Y digitalizar e invertir en los docentes para sacar el mejor provecho a la tecnología dentro y fuera del aula. Necesitamos invertir más y mejor en educación. El sistema educativo debe evolucionar para ayudar a las personas con habilidades relevantes de calidad de calidad. La pregunta de interés es cómo podemos transformar la educación para asegurarse de que jóvenes forman las habilidades que necesitan para prosperar en nuestro mundo rápidamente cambiando. Necesitamos considerar las alternativas de evidencia basadas para mejorar la literatura y numeración y usar nuevas tecnologías y enseñanzas de enseñanza que aumentan la autonomía de estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!